Muchos de ustedes ya conocen a los Mili Mayuk y si vos todavía no los conoces pues te contamos que este año cumplen 10 años como banda. Estos músicos que ya no son tan chavalos nos cuentan como eran ellos cuando comenzaron a hacer música. Nosotros somos Mili Mayuk, tenemos 10 años oficialmente de estar tocando juntos. Esta banda de popo el rock comenzó con 5 chavalos llenando de energía los conciertos con su música. Al inicio tocaban covers de Bob Marley y Santana. Ahora, una década después y con 3 integrantes más, son de las bandas más reconocidas, más relajas y con más fans del país. Ellos nos cuentan como eran de chavalos. Escuchaba la banda de guerra del colegio y me gustaba el sonido del redoble pues y me metí a la banda y ahí estaba Leslie y su hermano Carlos y después se metió mi hermana. A los 14 años oficialmente que comencé a tocar con un grupo, con los chavalos, con Emilio y con Carlos Emilio. Yo en ese momento quería ser como los Beatles o como Bon Jovi o algo así, ¿entendés? Y pensaba que iba a llenar estadio y que todo el mundo me iba a andar pidiendo autógrafo. ¿Qué es el colegio? Alice in Chains, Metallica. Unas clásicas, de siempre, ¿sabes? Los Beatles, The Door. Eso de estéreo, Caifanes. Un amigo en frente de la escuela de danza, un concierto de reggae. Me prestó una patineta, le doy dos patadas. Quebré la patineta y me quebré el brazo, y salí, toqué con el brazo quebrado. Te recomiendo que empeces por lo clásico, que busques cosas que te gusten, que te llamen la atención, actuales No te contaminés de música que incita a la violencia, no te contaminés de música que es machista que trata de utilizar a las mujeres como elementos, como mercancía, como objetos sexuales y que escuches mucha, 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 mucha música Nos toleramos más, sabemos cómo comunicarnos un poco mejor, técnicamente ya nos conocemos entonces es más fácil desempeñar nuestro trabajo, desarrollar las canciones Queríamos hacer un renacer de la banda y efectivamente se está dando con la incorporación de los metales con Chico, con Kervin, con David, que le han traído una nueva luz y una nueva perspectiva a la banda Pues ya estamos trabajando juntos, ya con el tema y vamos a estar en el nuevo disco entonces eso pues ha sido súper fiel, todos nos llevamos súper bien Yo me siento alegre y gracias a ello que me dieron la oportunidad Tiempo de que estamos tocando, hasta ahorita pues genial, todos los toques han sido de humalera Bueno, actualmente estamos trabajando en la preproducción del segundo disco ya escogimos las canciones que vamos a grabar y antes queremos celebrar los 10 años de la banda que lo vamos a hacer el 31 de enero en Cultura Quilombo así que ahí los esperamos a todos Y nosotros vamos a tocar todas las rolas, ya sabes celebrando ahí con todo el público todos nuestros 10 años ¿Cómo va a estar? ¡De humo!